Lores disponía dos cepos adicionales en la Argentina, uno que restringe todavía más las importaciones. Recién cuando la mercadería está acá en aduana se podrá pagar, con lo cual para la PYME, para la que no tiene crédito, bueno, debe tener una gran confianza de parte del proveedor del exterior para pagarle y además una restricción sobre los dólares financieros. Finalmente hoy el dólar, el blue, arrancó con suba, cerró 50 centavos más, arriba 187,50. El central recuperó algo de reservas, pero está todo ahí tocado con alambre. ¿Por qué? Porque lo que el mercado lee es que el central no llega a fin de año con reservas positivas. Vamos a ver un cuadro de cómo viene siendo la caída en los últimos años del Banco Central. Este es el balance del patrimonio en relación a sus pasivos monetarios. Miren allí, año 2021 está ahí en zona de riesgo y pese a que este año sucedieron dos cosas que no estaban previstas. Por un lado la supersoja que llegó a los 600 dólares, una buena parte ahí cuando se estaba liquidando en marzo-abril la soja, y los derechos especiales de giro del Fondo Monetario que repartió plata entre sus países socios por la pandemia. Pese a eso, claro, hay vencimientos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario que no se han renegociado, y bueno, los analistas ven que esta hoja de ruta del Banco Central se viene deteriorando y dicen, no, bueno, quedan pocos dólares, yo los quiero. Entonces se apuran las importaciones y eso trae un problema directo en la economía real. Porque, miren, en el global se calcula que el 30% de todo lo que consumimos en Argentina tiene componente importado. Así en el global. Después hay productos que tienen mucho menos, hay productos que son absolutamente importados, y hay otros que tienen una integración muy importante. Pero claro, si no entran esos bienes, o si no entran las partes, las piezas, de hecho, tenemos Volkswagen todavía con suspensiones, Renault acaba de volver, es decir, está muy complicada toda la industria automotriz. Vos vas a un concesionario y hay poquísimos autos ceros para comprar, lo que hay tiene sobreprecio, porque claro, por ejemplo, Renault, los autos que trae Brasil, cupo cero. Volkswagen, que tenía 2.500 autos autorizados al mes, tiene 1.000. Y así todo, te asomás a la tecnología, te asomás a esto, te asomás a aquello, muchas restricciones a la importación. Entonces, consecuencia, lo que queda para vender, caro, el que puede comprar se apura, y esta cuenta del Banco Central complicado se resiente. Vemos una nota de cómo afecta a los sectores esta situación con las reservas del central. Y esta medida que se anunció ayer de restricción de nuevos cepos al dólar, siguen en la misma dirección que se viene acentuando, se ve que el nivel de reserva del Banco Central es muy bajo, y bueno, la industria automotriz es una industria que obviamente genera fuga de divisas, porque si bien se fabrican autos nacionales, es mayor la cantidad de autos que se importan, y la balanza general con las piezas necesarias para fabricar los autos de producción nacional, hace que el saldo global de la industria sea deficitario en materia de divisas. En este momento, entonces, ¿hay más demanda que oferta, se podría decir? Sí, hoy tenemos un poco más de demanda que de oferta, sobre todo en algunos productos puntuales, que son, como te digo, estos que están escaseando más, que son en general los de origen importado. Pero, digamos, el auto, si bien va acompañando la inflación, y el precio en peso de los autos ha subido, obviamente, como todo, en términos de dólar, todavía conserva un valor razonable dentro de la media histórica, y bueno, la gente que tiene pesos, y que por ahí le corre la inflación, puede ser un refugio inflacionario, la inversión en un auto, creo que eso es lo que explica que todavía tengamos un nivel de demanda mayor a la disponibilidad de autos que tenemos.